¡A poner en el cielo! ¡Vamos! ¡Vamos! Recuerden que tienen que saltar los pies en la cima. ¡Vamos a correr! Ahora creo que ahí. ¿Tienes que saltar los pies en la cima para poder deslizarse hacia abajo? Sí. ¡Vamos! ¡Hagárrenle el pie! ¡No! ¡Tú, te vas a ir! ¡Allá va Tania! ¡Subí a go! ¡Ay, chamaco! ¡Esperame, no creo que voy a caer! ¡Esperame, no creo que voy a caer, sí! ¡Esperame! ¡Ah, ándale! ¡Ponte así! ¡Eso! ¡Eso es el borrego! ¡Eso! ¡Oh, qué patinón! ¡Corre! ¡Sí puedo! ¡Ay, sí, dame la pata de ahí! ¡Cuidado, chamaco! ¡A ya tuvo un alcalizaje por tu ojo! ¡No, pues esto me quitaste! ¡Mirá, chas! ¡Mirá, mucho bolsito! ¡Me quitaste! ¡Qué rodillas tiene su bolsito! ¡Ay, sí! ¡Venga, chamaco! ¿Me vas a ayudar? ¡Va! ¡Vamos, vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Ay! ¡Corre, hijo, hijo! ¡No tenemos que subir, hijo, hijo! ¡Gracias! ¡O tiene el cabello! ¡Vente acá! ¡Ahora tú! ¡Vamos, corre, tú puedes! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a ver! ¡Una, dos, tres! ¡Sube! ¡Ah! ¡Vale conmelo! ¡Vamos! ¡Algo que no! ¡Vente a bolsito! ¡Va, v mera! ¡Va, venga! ¡Va, venga! ¡Va, venga! ¡Va, venga! No, bueno, te ayuda, ¿eh? Oigan, te trataba de ayudar. ¿No ayudan tanto? A ver, un hombre igual que es. ¡Esto, viva, rego, tú no puedes! ¡Au! ¡La rodilla, mamá! ¡La rodilla! ¡Vamos, borrego! ¡Vamos! ¡Vamos, chupamos! ¡Vamos, chupamos! ¡Agárralo, amáralo, está suelte! ¡Vamos, chupamos! ¡Vamos, chupamos! ¡Ya está, ya está! ¡Viva, rego, rego, sí! ¡Viva, rego, rego! ¡Eso! ¡Eso! ¡Agárrenme! ¡Agárrenme, por favor! ¡Eso, rego! ¡Agárrenme! ¡Aaah! ¡Hazte, eso! ¡Vamos! ¡Quién va primero! ¡Borrego! 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 ¡Ya está lista! ¡¿Cómo estás?! ¡Borrego, ángelme! ¡Borrego! ¡Brincha los borregos! ¡Ya está lista! ¡Borrego! 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 ¡Ándale, no, 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 no! ¡Brincha los borregos! ¡Una, dos, tres! ¡Borrego! ¡Aquí! ¡Vamos! ¿Dónde estás, Chupón? ¡Dino, Tona! ¡Chupón! ¡Chuponcito! Ahí está Tona, esperando su lugar, esperando su turno. ¡Una, dos! ¡Y allá! ¡Tona, avánzate! ¡Y Tona está en el mar de burbujas! ¡Tona, avánzate! ¡Vemos que las burbujas se mueven, pero no las vemos! ¿Dónde está Tania? ¡Dónde! ¡Ahí está! ¡Ahí está Tania! ¡Ahí está Tania con el resto de este equipo! ¡Y ese fue su máximo avance! ¡Quién quedó!